Bueno, muchas gracias Gilberto. Muy buenas tardes, noches. Qué bueno que estamos aquí reunidos retomando las sesiones académicas de la AMTI en la Ciudad de México. Como ustedes saben, una de las propuestas de la nueva mesa directiva era fomentar la participación también de las filiales de provincia. De tal manera que vamos a seguir teniendo sesiones mensuales académicas, transmisión en vivo, pero vamos inicialmente, empezamos en Monterrey, esta sesión en México. La sesión de mayo la tendremos en Guanajuato, la sesión de junio la tendremos en Puebla, la sesión de julio va a ser en la Ciudad de Guadalajara, la sesión de agosto va a ser aquí en la Ciudad de México, en septiembre tendremos la reunión nacional en Acapulco, y en octubre iremos a la Ciudad de Hermosillo con la filial del Colegio de Sonora y en noviembre con el Colegio de Yucatán. Entonces, más que todo esto es fomentar la participación de las filiales, hacer que las filiales también tengan un sentido de pertenencia a la AMTI, y obviamente continuar con el seguir fomentando el tener la participación de cada uno de ustedes, y lo podemos hacer pues con la transmisión en vivo, eso es algo que nos está dando mucha fortaleza. En la primera sesión tuvimos gente de Venezuela que estaba conectado en la sesión, entonces cada vez va creyendo más importancia y esto hay que seguirlo fomentando, y bueno, creo que las filiales también tienen la oportunidad en este momento de hacer esta participación. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a esperar que la ponga la presentación. Un poquito, lo pensé. Vamos a dar un actualizado, actualidades en el manejo actual de la sepsis. Como ya lo mencionó bien Gilberto, creo que la campaña de sobre la sepsis ya cumple más de 7 años, y ha habido situaciones importantes que aún en este momento, hasta el 24 de marzo que estuvimos en Bruselas, cuando presentaron el estudio del grupo para el estudio de la hiperglicemia en el paciente grave, pues son algunos puntos controversiales. ¿Cómo podemos mejorar el tratamiento del enfermo grave? Bueno, creo que el reconocimiento de datos clínicos siempre va a ser importante en este tipo de enfermos, porque cuando tenemos esta condición clínica, cuando tenemos un paciente con tendencia de hipotensión, taquicárdico, tal vez desorientado, y vemos algunos signos clínicos de piel marmoria, pues podemos estar ante un paciente críticamente enfermo, y la verdad es que puede resultar en una situación catastrófica, y cuando no pensamos en ello en una forma temprana, pues muchos de estos pacientes no tienen ninguna oportunidad. Entonces, eso lo muestro como una caja de Pandora, ¿verdad? Cuando uno ve a un enfermo, lo palpa, lo asculta, y muchas veces tenemos situaciones en las que no podemos pensar, pues como este enfermo es un enfermo que se operó, y tuvo unas catástrofes ahí transoperatorias, 72 horas posoperatorias, 72 horas posoperatorio, con abdomen en madera, y bueno, nunca se pensó en algún problema séptico inicialmente, cuando se reinterviene quirúrgicamente, pues bueno, un gran edema. Esta es una de las diapositivas de su evolución, pero no tenemos que llegar a esto, no tenemos que llegar a esto, siempre tratar de reconocer en una forma temprana a los pacientes para evitar catástrofes de esta magnitud. Este enfermo afortunadamente, después de 5 meses en el hospital, está vivo. Y bueno, este tipo de apoyos que se requieren en las unidades de terapia intensiva, pues son apoyos que han hecho que, aparte de el estar al pie de la cabecera del enfermo, reconociendo tempranamente cambios muy sutiles, hacen que la sobrevida de estos enfermos puede, junto con acciones terapéuticas muy específicas, se puede incrementar su sobrevida. No me voy a aburrir mucho con todo esto, la epidemiología de la sepsis no ha cambiado, sigue siendo una de las causas principales de mortalidad, esto nos causa un incremento en costos, en una forma importante, y aún en este tiempo, cuando tenemos falla orgánica múltiple, tres o cuatro fallas, la mortalidad no ha cambiado mucho a través de los años. Como ya bien sabemos, esta sepsis sigue siendo un reto de salud significativo, es la primera causa de muerte en las unidades de terapia intensiva de causas no coronarias, y bueno, hay más de 1.5 millones de casos de sepsis grave anualmente, esto en estadísticas estadounidenses, y lo más importante es que vean el costo que representa esta entidad. Entonces, aquí en México ya se han hecho estudios, también tratando de ver demográficamente la incidencia de la sepsis, y vemos que también no es nada despreciable la aparición de estos fenómenos, tanto en pacientes de institución privada, como en pacientes de institución pública. Vean ustedes cómo la incidencia de sepsis grave es aún más que algunas otras enfermedades como cáncer o bien como sida, y la mortalidad es prácticamente igual a problemas coronarios. Entonces, nosotros vemos que hay mucha predisposición, avances en procedimientos cardiológicos, intervencionistas, y en esta manera tal vez no se detienen tanto, no se frenan tanto, y cuestionan tanto el tratamiento de este tipo de enfermos. O sea, un enfermo que ahorita llega infartado a un hospital y que tiene un evento coronario agudo y sale de la sala de cateterismo con tres o cuatro stents, esto representa un gasto casi igual que una cirugía de bypass aborto coronario. Cuando llega un paciente escéptico y requiere ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico avanzado, y a lo mejor algún medicamento que requiera para mejorar su sobrevida, en ese momento si es una institución de salud, dicen no, ese no se puede comprar porque ese medicamento es muy caro. En cambio, el stent que es algo que también salva pacientes, también es caro y a ese no le ponen tantos tantos bemoles las gentes administrativas del hospital. Entonces, aún aún de que la mortalidad es equivalente, se le da mucho más apoyo en cuanto a tratamiento a cuestiones coronarias que a cuestiones infecciosas. Entonces, esto va a ir en aumento, ¿por qué? Porque yo me acuerdo hace algunos años cuando estábamos en entrenamiento y ya son más de 15. Era difícil al menos que en instituciones de salud que uno ingresara pacientes en la unidad de terapia intensiva cuando tenían más de 60 años, 65 años. Ahorita tú vas a unidad de terapias intensivas públicas y privadas y tú ves que un porcentaje importante de los enfermos son pacientes de 60, 65, 70 años. Entonces, esto ha cambiado ¿por qué? porque, bueno, hemos aumentado nuestra tasa de sobrevida. Hemos hecho soporte de vida mucho más prolongado y esto ha hecho que obviamente con este soporte de vida más prolongado pacientes con intubación, con invasiones hemodinámicas, bueno, pues estos son puntos de partida de sepsis. pacientes cada vez tenemos más incidencia de cáncer, cada vez los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia son más agresivos, pues obviamente son pacientes potenciales que si le estamos dando algún tipo de tratamiento es que es porque es potencialmente recuperable. Entonces, si un paciente en radio o en quimio que todavía tiene alguna expectativa de tratamiento oncológico, pues ese paciente va a ingresar a la unidad de terapia intensiva para recibir tratamiento de soporte para tratar de vencer esa infección y seguir su tratamiento. Entonces, el futuro es que con lo que estamos haciendo ahorita y lo que se planea hacer de tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades tumorales, pues va a esto predice de que vamos a aumentar los casos de sepsis en los próximos años. Y bueno, esto es nada más un análisis de tendencias en 20 años que vean ustedes cómo sí se va incrementando el porcentaje de sepsis en los enfermos y bueno, la mortalidad no es baja todavía, estamos entre 50 y 70% y esto ya sabemos que depende mucho de la disfunción orgánica. Simplemente recordar que tal vez lo que dijo el doctor Boone en 92, estos criterios de respuesta inflamatoria sistémica que antes les denominábamos síndrome séptico, pues pueden seguir siendo latentes, pero que no olvidar que este síndrome cuando ya hay sospecha de un foco infeccioso debemos denominar la sepsis y cuando ya hay alguna algún dato de disfunción en algún órgano entonces esta sepsis se convierte en sepsis grave y es en este momento que tal vez sea cuando tengamos que identificar al paciente con cosas muy finas porque si no damos una reanimación adecuada entre este paso y este paso antes de que llegue al choque séptico que cuando ya tenemos manifestaciones de hipotensión refractaria a tratamiento de líquidos y vasopresores pues aquí ya se incrementa mucho la mortalidad entonces puede ser que un paciente con dos o tres disfunciones orgánicas esté en una sepsis grave y requiera además de un tratamiento convencional algún otro tipo de soporte de tratamiento y puede ser que un paciente con dos fallas puede tener una pache de 25 puede ser que un paciente con tres fallas puede tener una pache 22 y sin embargo el apache no me va a decir que le tengo que dar al enfermo el apache no es una escala que me va a decidir que tratamiento le voy a dar a un enfermo si yo sé que la disfunción orgánica es la que me va a llevar hacia el choque y posteriormente la falla orgánica múltiple creo que va a terminar matando al enfermo entonces el punto clave es el reconocimiento de disfunciones orgánicas iniciales para dar un tratamiento idóneo al enfermo y si no hay respuesta al mismo entonces decidir alguna otra intervención recientemente recientemente el doctor Jan Luhansan hace estas consideraciones con respecto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica él ya es muy amplio el decir un paciente que tenga SIRS es aquel que tiene fiebre o que tiene hipotermia taquicale taquineca son síntomas muy vagos sin embargo si yo estos mismos signos y síntomas los transpolo a signos de sepsis entonces puede tener signos de sepsis muy generales como puede ser fiebre algunas veces hipotermia puede estar taquipneico pero también tengo algunos otros datos que son datos de inflamación general como puede ser anormalidades en la cuenta blanca y bueno algunas determinaciones de citoquinas que sabemos se liberan durante esta fase clínico también puedo tener alteraciones hemodinámicas como es hipotensión taquicardia alteración en el pulso o sea en la piel cambios en la piel oliguria y esto si yo lo analizo si yo veo estos datos como hipoxemia alteraciones en coagulación alteraciones en el estado mental hiperglicemia son datos que me indican que este paciente puede estar séptico y que son un poco más fundamentados que simplemente en decir tiene SIRS o sea es orienta un poco más este tipo de situaciones a simplemente basarnos en que el paciente puede estar séptico con estos datos que pueden ser que se pueden presentar en muchas situaciones entonces bueno hemos tratado de dar múltiples medidas de soporte y se han investigado muchísimo en esto pero casi todas las que han dado resultado son dependientes de tiempo o sea que es lo que resulta más en el enfermo cuando yo detecto tempranamente al enfermo que puede seguir poniéndose más grave en cada momento entonces si yo tengo un paciente que tiene hipotermia está taquicárdico está febril le tomo hemocultivos tiene tendencia a la hipotensión y en ese momento lo llevo a una radiografía o a una tomografía en lugar de ponerle una carga de líquidos pues estoy perdiendo tiempo o sea lo primero que tengo que hacer es actuar contra la condición clínica del enfermo y si ese paciente no me responde rápidamente entonces ya haré alguna maniobra para tratar de detectar el punto de infección y bueno creo que ya todos conocen y saben muy bien que esta fisiopatología del shock séptico de sepsis pero en una forma muy simplista se basa en una lesión a un micro órgano que tenemos que es el endotelio pero tal vez es el más extenso en el organismo y que cuando hay una alteración en la balanza entre inflamación o coagulación o activación del sistema de coagulación pues bueno esto nos va a producir disfunción orgánica y si esta no se reconoce pues invariablemente nos va a llevar a la muerte esto quiere decir que bueno cuando tenemos algo de incremento en factores que nos disminuyen la fibrinolisis o que nos aumentan la coagulación inflamación pues esto simplemente esta enfermedad del endotelio es la que activa todas las cascadas de liberación de citoquinas que van a actuar a diferentes órganos y a diferentes sistemas y es lo que a final de cuentas nos va a traer una disfunción orgánica pero todo todo inicia en el endotelio cuáles son las a medida del tiempo cuáles son las medidas de soporte que tenemos con evidencia y que cuando las usamos en una forma temprana nos mejoran la sobrevida en la sepsis bueno primero que todo reanimación con líquidos en forma temprana y dirigida volúmenes tirales bajos con PIP sedación y analgesia control de glucosa terapia de reemplazo renal son algunas de las condiciones que es el manejo integral que todo paciente debiera recibir cuando tenemos un dato de sepsis grave en algunas condiciones usaremos bicarbonato cuando pudiéramos usarlo la tromboprofilaxis muy importante en estos enfermos la dosis de esterógeno adecuada en cada enfermo y en algunos casos el uso también de proteína C activada recombinante ese es el armamento que cuando tenemos cuando tenemos un paciente escéptico debiéramos utilizarlos en cada uno de ellos no necesariamente todos pero simplemente usarlos cada uno de ellos en una forma adecuada en cuanto a reanimación temprana y dirigida bueno pues ya saben el flujograma que propuso el doctor el doctor Rivers y con esto ha demostrado que disminuye la mortalidad hospitalaria en el grupo control queda de 46% se redujo la mortalidad a un 30% cuando este tiempo de intervención fíjense ustedes esto es en la sala de emergencias era alrededor en promedio de hora y media entonces no estamos hablando de 6 horas y 18 horas y que llega el paciente pasa la terapia que venga el médico de terapia pásame la terapia que las enfermeras están comiendo espérense 2 horas bueno ok pásenlo ya pasaron 4 horas y cuando llega el paciente está morado lo empiezan a reanimar ahí y se muere el paciente el sitio de acción es donde se reconoce el enfermo entonces si el enfermo llega a emergencias o el enfermo está en quirófano o el enfermo viene en ambulancia ahí es donde tenemos que empezar la reanimación entonces no tiene que estar el paciente en terapia intensiva para iniciar este protocolo de manejo y bueno la evidencia es una recomendación grado B en lo cual se debe decir que se debe reanimar tan pronto como el síndrome es reconocido un marcador de probabilidad sobrevida es el lactato pero también este lactato si nosotros tenemos un es mejorar este lactato dentro de las primeras 6 horas que yo inicio la reanimación ¿cuáles son mis metas? metas muy simples mantener una presión venuda central entre 8 y 12 milímetros de mercurio una media mayor de 65 milímetros de mercurio un gasto urinario mayor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora y una saturación en sangre venosa central mayor de 70 entonces si se propone que se tiene que instalar un catéter para medir la saturación pero lo primero que todo es que tan pronto como el síndrome está reconocido debemos empezar a infundir líquido tratando de llevar al paciente a estas metas entonces bueno si este paciente tiene una PBC menor de 8 pues vamos a dar infusión de cristaloides o coloides no hay ninguna diferencia si a pesar de que ya reanimamos al enfermo sigue con hipotensión pues vamos a empezar a usar vasopresores vasopresores dopamina o norepinefrina para tratar de mantener PAMS de 65 no nos vamos a ir luego luego a adrenalina o a este o a vasopresina los que están ahorita todavía la tendencia es más a norepi pero todavía la dobuta se defiende y sigue siendo vigente al menos en esta en esta etapa de reanimación entonces dopa o norepi si a pesar de esto o cuando estamos en el monitoreo el paciente mantiene S2 bajas bueno este paciente requiere también dobutamina para mejorar esta disponibilidad de oxígeno no a valores supernormales obviamente sino simplemente y bueno esto es controversial aún en esta en este en este momento porque acuérdense ustedes que también la transfusión no adecuada en los enfermos pues trae condiciones también de problemas ¿verdad? entonces depende si es un paciente cardiópata si es un paciente cardiópata y aún en el paciente cardiópata hay estudios que demuestran que no siempre es adecuado llevar al paciente a un hematocrito de 30 aún en pacientes cardiópatos y esto sería una recomendación 1C y bueno esto simplemente son los estudios los resultados del estudio de Rivers donde vean ustedes como la mortalidad hospitalaria disminuyó notablemente cuando se 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 adecuó este protocolo y no solo eso sino la mortalidad a 28 en seguimiento a 28 y a 60 días en pacientes que hicieron que recibieron este protocolo si hay una diferencia en mortalidad en los pacientes en los cuales les dio una terapia temprana como les dije la reanimación con líquidos puede consistir en coloides o cristaloides un grado 1B tal vez en la calidad de coloides si sea importante no es lo mismo reanimar con una gelatina que con un almidón de 200 Daltons o que con un almidón de 130 Daltons de 130.000 Daltons ¿por qué? porque sabemos que con los almidones de más de 200.000 Daltons hay mayor predisposición a coagulopatía hay mayor predisposición a falla renal e incluso hay algunos papers por ahí que dicen avoid almidones en pacientes sépticos pero esto tiene que ver más con la molécula del almidón si son moléculas de más de 200.000 Daltons si hay mayor probabilidad de falla renal sobre todo en este renglón en los pacientes que se usó almidones de 130.000 Daltons no hay tanta no hay tanto problema esto es un meta análisis vean ustedes como en general a favor de cristalos y zocoloides no hay gran diferencia el riesgo relativo de muerte en este estudio SAFE que es el estudio de albúmina en pacientes graves también vean ustedes como no hay diferencia entre albúmina y solución salida salvo que bueno sabemos que la albúmina es el mejor expansor pero también es más caro entonces la probabilidad de sobrevida es básicamente la misma demostrada en este estudio y cuánto dar de líquidos bueno con evidencia uno de un litro de cristaloides o 300 a 500 mililitros de coloides repetir basado en la respuesta y tolerancia del enfermo futuro realidad bueno esto la monitorización de con un catéter de fibra óptica un catéter central con fibra óptica pues creo que es ahora una herramienta potencialmente confiable para evaluar los cambios dinámicos entre el aporte y la demanda de oxígeno de los pacientes críticamente enfermos y claro si yo tengo no es lo mismo medir gases venosos centrales cada media hora o cada hora a tener un monitoreo continuo y si yo veo que el paciente se empieza a impotenzar empieza a bajar el Sb2 o si veo que el paciente está hipoxémico empieza a bajar el Sb2 o si veo que el paciente se le aspira secreciones o se le quita se desconecta del respirador porque y pierde el PIP como se baja el Sb2 ese tipo de situaciones en el monitoreo continuo pues son las son las ventajas que me da el monitoreo con un catéter que es prácticamente un catéter central de tres vías pero con una fibra óptica entonces ese tipo de catéteres en situaciones de decisiones rápidas pues son muy importantes para decidir el tratamiento de los enfermos en cuanto a ventilación mecánica se refiere bueno ya todos ustedes saben el estudio inicial de Marcelo Amato en el cual demostró que la terapia de protección pulmonar pues es mucho mucho mejor el tener volúmenes tidales bajos con PIPs altos y mantener presiones para el trato no mayores de 30 disminuye considerablemente la mortalidad en pacientes con daño pulmonar agudo y esto se reprodujo también en el estudio del Network también vean ustedes como comparando reproduciendo el grupo control con volúmenes altos y PIP bajos contra el grupo de estudio que era volúmenes bajos con volúmenes tidales bajos con PIP altos como también hubo una disminución en la mortalidad con estas medidas de protección pulmonar en los enfermos y bueno la recomendación es 1B donde se debe usar volúmenes bajos 6 mililitros por kilogramos de peso predicho para tratar de mantener presiones mesetas menores de 30 centímetros de agua y mantener mantener al menos una presión positiva al final de la respiración para prevenir colapsos pulmonares y esto bueno es nada más una gráfica donde podemos ver que nuestra meta es mantener esta presión meseta menor de 30 y algunos aspectos importantes también últimamente el grupo de Jordi Mancebo hay este estudio considera debemos considerar la posición prona en pacientes en los cuales se requieran niveles altos de CO2 y en los cuales tengamos presiones de la meseta elevadas este tipo de este estudio demostró que esta condición el dar ventilación prona a los enfermos pues mejoraba las condiciones pulmonares y de sobrevida en los pacientes y creo que es algo que también debemos aprender si yo tengo un paciente en el cual no me responde con la ventilación mecánica convencional bueno tengo ahorita dos herramientas una sería la ventilación prona y la otra la ventilación de alta frecuencia porque porque si me espero 48 72 horas que el paciente está mal y mal y mal y por fin me decido a utilizar alguna de estas herramientas el paciente si le vamos a mejorar tal vez momentáneamente la oxigenación pero invariablemente no vamos a cambiar la mortalidad entonces en el paciente que tal vez no sé un lapso de 8 12 horas o no sé si a lo mejor menos Gilberto tengamos que vemos que no responde a una medida adecuada de protección pulmonar pues en ese paciente tengo que decidir rápidamente qué otra intervención puedo hacer desde el punto de vista ventilatorio para mejorar esta condición pero no esperarnos 24 ni 48 ni 72 horas porque tal vez cuando nos decidamos hacerlo es demasiado tarde y ya vamos a cambiar la perspectiva del enfermo algo que no cuesta y que realmente es una evidencia importante es la posición de la cabeza o sea el paciente que mantenemos en ventilación mecánica y ahora un tema muy interesante que presentó el doctor Rochard recientemente en Bruselas mantener al paciente sentado si hemodinámicamente lo permite el paciente mantener al paciente lo más sentado posible eso mejora mucho la mecánica de ventilación y obviamente también te previene neumonías aditamentos de aspiración subglótica tantas cosas que ahora tenemos para prevención de neumonías el uso de circuitos cerrados de aspiración pero si creo que el tema de seguridad en el enfermo cada vez cobra mayor importancia y entonces tenemos que estar a la vanguardia y al menos usar todo esto que nos muestra cierto grado de evidencia ventilación no invasiva bueno algunos resultados también cuando se usa en el paciente en el paciente adecuado en el momento preciso puede a veces ser muy útil en este tipo de enfermos y bueno no soy ni mucho menos enemigo de 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 lo que antes apenas decía aquí le ponemos un SWAN ahora podemos monitorizarlo sobre todo con catéteres ahora de saturación venosa continua centrales podemos optimizar por línea arterial y por un catéter central estar midiendo gasto cardíaco continuo ver la presión de variación de pulso y con eso una terapia adecuada sin necesidad de medir una cuña pulmonar para saber si el paciente está bien precargado o está sobrecargado de volumen entonces con la pura variación de pulso sabiéndolo interpretar bien y con las herramientas que tenemos ahora menos invasivas podemos dar un tratamiento adecuado a los enfermos estrategia conservadora de líquidos en daño pulmonar o sea entre menos húmedo está el pulmón les va mejor obviamente tampoco lo vamos a deshidratar ni vamos a mantener tan secos porque también el riñón que es otro órgano importante tenemos que mantenerlo con buena perfusión pero si es mejor tratar de mantener el paciente en balances neutros a ligeramente bajos en este tipo de problemas sedación de analgesia otro tema muy importante cada vez más más importante no quiere decir que tengamos ni mucho menos que usar relajantes pero si dar una buena sedación y una analgesia es muy importante durante el tratamiento de los enfermos tratar de utilizar protocolos de sedación con metas usar bolos de sedación intermitentes y cuando se usa sedación continua debe haber un momento del día en el cual la suspendamos para ver que está pasando con los enfermos y esto que es muy importante cada vez más cada vez más es mucho menos frecuente que tengamos que relajar a un enfermo para poderlo ventilar en las unidades de terapia intensiva yo creo que a muchos nos tocó durante el entrenamiento ver pacientes que inicialmente cuando había un MA1 o un MA2 pues tenías que sedarlos y relajarlos pues no había manera de ventilarlos adecuadamente pero después hacía una miopatía que ni siquiera podía mover el dedito ¿verdad? ¿por qué? porque los relajantes cobran su precio entonces mantener un paciente relajado por 48, 72, 96 horas y luego cuando le quitas todo y lo podíamos algunas veces sacar adelante a ver siéntese don pues cuál siéntese si no te veía con los ojitos ¿verdad? no podías ni siquiera moverse por el efecto de los relajantes entonces tenemos ya muchas armas para poder sedar y dar una buena analgésia a los enfermos y yo creo que es cada vez menos frecuente que tengamos que usar relajantes para mantener a los pacientes control de glucosa el control de glucosa también ya la doctora Van Der Berg nos ha demostrado que nosotros tenemos una un mejor una mejor este menor mortalidad si tenemos niveles de glucosa dentro más dentro de lo normal este es el artículo original de la doctora Van Der Berg donde demostró que cuando nosotros tenemos valores de glucosa entre 180 a 200 miligramos la mortalidad en terapia era mayor que cuando manteníamos niveles normales de glucosa entre 80 y 110 esto fue muy controvertido se han hecho múltiples estudios de si estos estudios estés en pacientes quirúrgicos en pacientes médicos y creo que todavía hasta este año en no en las últimas guías del 2008 había salido que los niveles óptimos que debíamos tener de glucosa eran alrededor de 140 y ahora nos tocó escuchar escuchar este es el de D. Ninja donde decía que era menor de 150 con una recomendación docena en la revisión de de las guías que salieron en crítica al care por el doctor D. Ninja en 2004 sin embargo sin embargo ahora el 26 de marzo estando en Bruselas ya que se publicó sale este estudio colaborativo de NICE en 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 el control de glucosa y bueno estaba presente la doctora Vanderberg que por cierto viene a Monterrey el próximo año y a nuestro congreso de terapia y bueno el grupo colaborativo da estos resultados en los cuales pues no apoyan que el control tan estrecho de azúcar sea benéfico en los enfermos de tal manera que bueno yo creo que la doctora según lo que nos comentó cuando platicamos con ella dice yo les podré dar algunos datos posteriormente esta controversia va a seguir y bueno la anécdota de esta plática fue que cuando invitamos a la doctora a venir dice aún de lo que acaban de escuchar quieren irme quieren que yo vaya a México y claro que queremos que vaya que nos dé su experiencia pero así nos dijo después de que acaban de escuchar cómo me echaron ¿sabes? quieren que vaya y dije bueno está usted invitada y ella aceptó amablemente estar con nosotros el próximo año pero estos son los resultados del estudio colaborativo donde obviamente donde obviamente pues no no son muy en este en este estudio alentadores hacia el control tan estricto terapia de reemplazo renal se consideran equivalentes hemodiálisis intermitente y hemodiáfiltración venovenosa continua esto depende mucho de la estabilidad del paciente ¿verdad? es un paciente muy inestable pues obviamente la hemodiáfiltración continua va a ser mucho más benéfica pero no ha demostrado que sea superior a una sesión de diálisis diaria o cada tercer día en los pacientes en los cuales la pueden tolerar y esto es una recomendación 2B el doctor Ronco también que es una de los que más sabe sobre esto de hemodiáfiltración estará también ya está invitado para el próximo año y amablemente aceptó y obviamente como les digo la hemodiáfiltración debe ser para pacientes inestables con una recomendación 2B algunas otras consideraciones que debemos hacer debemos usar bicarbonato en algunos pacientes tromboprofilaxis que es algo muy importante en los pacientes debemos usar o seguir o continuar usando esteroides a dosis bajas y debemos seguir utilizando la proteína C en todo tipo de pacientes bueno creo que con un grado 1B se recomienda el uso de bicarbonato solo cuando hay acidosis láctica con un pH menor de 7.5 nunca antes y básicamente ¿por qué? porque con esta acidosis pues por más vasopresores que le pongan no va a responder el paciente es más que todo para tratar tratar de que estos pacientes respondan a los vasopresores y con eso mejorar la meta o sea simplemente la respuesta a vasopresores y con esto mejorar los parámetros hemodinámicos trombopofilaxis creo que muchos de los enfermos si no es que la mayoría de estos pacientes tienen un riesgo trombombólico muy muy importante y de trombosis venosa profunda entonces bueno este sería el armamento que tenemos con una recomendación 1A en este tipo de enfermos heparina no fraccionada o de bajo peso molecular pero hay que darles en los pacientes que tengan riesgo y si tenemos alguna contraindicación para heparina bueno compresión mecánica a menos que esté contraindicado y en pacientes de muy alto riesgo tenemos que usar tanto terapia farmacológica cualquiera de los dos bajo peso molecular o no fraccionada más más el compresión mecánica entonces esta es la herramienta que deben tener todos los enfermos en los cuales se pueda recibir esta profilaxis para trombosis venosa entonces si el paciente tiene un riesgo moderado de trombosis heparina de bajo peso molecular o no fraccionada si es de muy alto riesgo heparina no fraccionada y si tiene algo alto riesgo desangrado por alguna situación pues entonces tendremos que dar tromoprofilaxis mecánica y estos son los resultados de las guías de prevención de trombosis venosa y tromboembolismo que salieron en el CHES de 2008 corticoesteroides en dosis bajas bueno creo que en este en este capítulo como ya lo demostró Anand y también en la polémica con el doctor Sprung en este momento en este momento se recomienda esteroides en aquellos enfermos que persistan con hipotensión sostenida y que no respondan a terapia con vasopresores aquellos pacientes que siguen en choque refractario y que no responden ese es el paciente que es candidato a recibir esteroides a dosis bajas y este es bueno el artículo de hidrocortisonen del doctor Sprung que salió el año pasado a principios de enero y vean ustedes como en él se ve que no todos los pacientes les deben dar vasopresores sino simplemente cuando el estado de choque es persistente y con esto podemos tener como meta la disminución en la dosis de vasopresores se sigue recomendando no más de 300 miligramos al día por 7 días divididos en 3 dosis y bueno en cuanto a proteína C activada como ya les mencioné lo primero es reconocimiento temprano tratamiento adecuado no respuesta a tratamiento disfunción orgánica más de dos disfunciones orgánicas no una más de dos disfunciones orgánicas y que el paciente siga en una sepsis severa o esté entrando en choque séptico pues ese paciente es el mejor candidato para proteína C independientemente tal vez digo en una pache de 10 pero si tiene una pache de 22 o pache de 21 tiene dos disfunciones orgánicas si está en sepsis severo y choque séptico yo no voy a esperar a que tenga 25 de pache para dar el tratamiento porque eso va a cambiar mucho la respuesta al manejo ¿verdad? creo que estos son resultados muy muy ya conocidos por ustedes en cuanto a la a la respuesta a la a la proteína C y el tal vez el el punto más importante es que se ha demostrado que cuando hay más de dos disfunciones es útil cuando hay una disfunción pues no no había los resultados que se esperaban entonces tal vez la clave vuelvo a ser redundante es el número de fallas y no el apache y estos son los resultados iniciales del pro-west pero si en aquellos pacientes que entran en sepsis severa y que tal vez no tengamos que llegar a falla orgánica múltiple aquel paciente que no no más requiere líquidos y oxígeno sino que ya empieza a requerir vasopresores inotrópicos que ya tenemos que intubar pues este paciente es el candidato ideal independiente de si tiene o no una pache mayor de 25 creo que con esto los que hemos tenido tratamientos con esto con esta con la proteína en pacientes lo primero que vemos es una disminución en la necesidad de inotrópicos una disminución muy importante en las fracciones inspiradas de oxígeno esa es una respuesta inmediata que vemos a las 6 8 horas cuando el paciente va bien lo primero que bajan son dosis de inotrópicos de vasopresores empiezan a mejorar el hemodinámico en los enfermos y en pacientes en los cuales tenemos daños pulmonares muy severos o que tenemos altos requerimientos de PIP los requerimientos también de ventilación son menores cuando usamos el medicamento en el paciente adecuado creo que ha sido una una panorámica así general pero traté de traerle los puntos al menos lo último que ha salido en las controversias de este tratamiento a esta entidad tan grave y con alta mortalidad en nuestros enfermos espero que que bueno podamos seguir fomentando que cada vez se dé mejor tratamiento a estos pacientes para disminuir su mortalidad y obviamente pues sí sí existen diferencias cuando usamos o no usamos el medicamento de forma temprana simplemente vean que el uso de estas intervenciones es sumatorio o sea el usar una medida no es mejor que usar otra sino simplemente la disminución en mortalidad es cuando se usan toda la herramienta terapéutica adecuadamente en los enfermos no nomás por dar una buena reanimación con líquidos o una buena medida de protección pulmonar o dar un buen control bicémico si yo el efecto aquí afortunadamente es sumatorio y cada vez si usamos en forma más adecuada todas estas herramientas pues la mortalidad de nuestros enfermos se puede reducir en una forma importante otra dato muy importante es que también el tiempo el tiempo es importante en esta en este en el reconocimiento y tratamiento de esta entidad y bueno un saludo de nuestro hospital el hospital San José Tecnológico de Monterrey y pues una panorámica de nuestra ciudad muchísimas gracias aplausos 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 gracias Gracias. 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 Gracias.